Una gran emoción, porque es un acto muy especial, teniendo en cuenta que no está Mario. Y bueno, a trabajar, a asumir el cargo, con toda la responsabilidad, con toda la fuerza y con todo el empuje que siempre nos pidió Mario, a defender los intereses de la provincia, a trabajar con el equipo de gobierno para llevar la voz de la provincia ante la Cámara. Y bueno, recién hablaba con el gobernador de la reunión de ayer que tuvo con el presidente. Y bueno, dice, hay temas muy agudos que hay que analizarlos profundamente y entre todos ver cuál es la mejor decisión que se toma en pos del bienestar de todos los chubutenses. Hemos estado charlando también con el gobernador, poniéndonos a disposición. Hemos tomado contacto con algunos intendentes. Así que con muchas expectativas de poder trabajar bien, de poder contribuir a hacer un buen trabajo legislativo y también, como habíamos dicho durante la campaña, a poder ser un nexo entre los planteos de las autoridades locales, de provinciales, de la gente, digamos, que tiene sus cosas para plantear ante el gobierno nacional, de poder ser también una voz en ese sentido. Nuestras provincias tienen menos diputados, tienen cinco diputados cada uno, así que trabajar en conjunto es bueno para poder compensar esas diferencias con las provincias más pobladas que tienen más representación legislativa. Así que esa es una aspiración que tenemos todos. Hay 21 años de incumplimiento de un mandato constitucional, de sancionar un régimen de coparticipación federal justo y acorde a las pautas que establece la Constitución. Y lo bueno es que este gobierno lo ha encarado, ha encarado el tema, y lo ha encarado de la mejor manera, que es mediante el diálogo y la búsqueda del consenso, en este caso específico con los gobiernos provinciales, con los gobernadores. Así que, de movida, eso es muy auspicioso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.